Así bailando, gozando, saltando, mis amorosos, mis subjuzúas, mis carnavalés Vamos, mi chetito, mate y macarrón, rona laime, chevo chavito Gol de morada, para mis solteritos, eso sí, saltando, saltando, saltando Ven a bailar, con la nueva princesa cartabanera, Erika, Erika del Perú Agua, agua Sao, mi chetito, jucope, cerveza, botella, tomas, cae Sao, mi chetito, jucope, cerveza, botella, tomas, cae Chapa, tawita, paspáime, hucuta, tomay, corjane, así lo mismo, nguishune, chaine la marinuta Así lo mismo, nguishune, chaine la marinuta Y así nos vamos, bailando, para tampo la mar Vamos, roigafoa, cololo, cololito, papu, serfredo, capoa, chibolo, chiborí, eso Unita más, otita más, y no te pido más ¡Vamos, Erika! ¡Aquí, mamá! ¡Seiné, chate, seiné, chate! ¡Sigue, sigue, sigue! Guata, chusky, la chus, yug итоге Guata, chusky, la chus,, yugazo contradictory Es caña que enseñar, suya guana y Yepa Es caña que enseñar, suya guana y Yepa Es caña que enseñar, suya guana y Yepa ¡Esa vuestecita! ¡Y la mano seguida! ¡Saltanto, saltanto así! Guatapasquiñapa, sanguete maraxe Guatapasquiñapa, sanguete maraxe Heñeke mañayke, yachayko nairaiko Heñeke mañayke, muchayko nairaiko Heñeke mañayke, yachayko nairaiko Heñeke mañayke, muchayko nairaiko Para mis tamarinos Te manda ya hoy, vamos Alfonso Tito, Aguilina Puro Carita, Jumabel, Nelson, Dioses, Taranismo, Chua Eso Para normarango y esposo Brinda su haraca Hombre así, retos así Ahora sí, retos así Dale, 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 duro Comérica del Perú, así se va Seguimos, seguimos, seguimos Casa de un pescai, churi y un pescai Casa de un pescai, churi y un pescai Yujame una vida, la divina Kinki 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 ¿Y dónde están los marcas, caballeros? Los hijas, la estérica del Perú Ay, ay, ay Raza tu pasca, chure yo pasca Raza tu pasca, chure yo pasca Para mis chicas solteritas Vamos, Cari Guarata Para mi Cris Huelta Vamos, Gracie Camboa Vamos, Jané Saltando, 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 saltando Así, así, así Ay, fracita, fracita carnavalera Así me gusta bailar contigo ¿Cómo bailas? Tan sicuro el plan La gente de Chérez Blanc ¡Montenrico! ¡Sandilera Mar! ¡Guamanga! ¡Cuanta! ¡Hepes aquí! ¡Hepes aquí! ¡Hepes aquí! ¡Vamos! 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 ¿Y donde está el Pacerra Barero? ¡Saltando! 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 ¡Estamos andando todos! ¡Es la de la princesa de la caballera! ¡Férica! ¡Férica del Perú! ¡Fuerza, fuerza, fúbate! ¡Férica del Perú! ¡Férica del Perú!